Música 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 que nos dice más o menos de esta mañana que presenta hoy que ya bonito el baile sabroso con filmaciones, producciones Jocelyn y también para el grano de oro y para darse más entre 5 años de la publicidad vamos a bailar con más y más música después que el tiempo es oro así que hay que aprovechar a lo máximo vamos a bailar esto suena suena de ser Música y con alas y con alas y con alas y ¡Vamos! ¡Vamos! No me gusta esta pobrecita, no se diga ni me gusta No me gusta esta pobrecita, no se diga ni me gusta No me gusta esta pobrecita, no se diga ni me gusta No me gusta esta pobrecita, no se diga ni me gusta No me gusta esta pobrecita, no se diga ni me gusta ¡Vamos! 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 para la gente de San Pedro cantar vamos a bailar por ahí con más un señor a los que abresen más o menos suena de esta manera dice a los que abresen más 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Dos cimitas además como regalo. Como regalo de Navidad. Vámonos a bailar. Dice la sabrosita para ustedes. Vamos. Vamos a bailar. 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 ¡Gracias! 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 Vámonos, vámonos. Cuando las horas en silencio me pasaba, las cosas en que ella entiende a donde me seguía, de sangre, de encenso, no me agarraba. A la vuelta, cuando siempre me pida, ya lo hiciste vivir en mi pobreza, pero solo me pido que sea la belleza, no me respomas tu favor en el corazón. A la vuelta, cuando siempre me pida, ya lo hiciste vivir en mi pobreza, pero solo me pido que sea la belleza, cuando siempre me pido que sea la belleza, y yo no me pido que sea la belleza, yo no me pido que sea la belleza, pero solo me pido que вообще que sea la belleza, no se siente vivir en mi pobreza, cuando siempre me pido que sea la noche linda, De una bochería que me sentía, cuando las horas en silencio me pasaba. De eso se ven en la otra becería, era mi bondad, se veía el balajarán. La verdad es que no me sentía perdón, ya no me insistía vivir en mi pobreza. De eso no me, no me sé, ya me piensa, yo no te he gastado, no me confío en el corazón. ¡Ay, por favor! Señoras de la patrónica, gracias. Muchísimas gracias, da la bendición de Dios. Nos vamos, gracias por tener cuidado. Nos vemos en la próxima, gracias. Nos vemos en la próxima, gracias. Nos vemos en la próxima.